En aquel entonces, cuando era un niño muy inquieto, ahora en la actualidad, mis colegas miran, ahí estoy a la mano izquierda, mis colegas miran fotos, algunos cirujanos pediatras, tengo un amigazo que va conmigo, uno de los mejores cirujanos, neurocirujanos pediatras del mundo, se llama George Yalo, Jorge Yalo es un miembro honorario de nuestro equipo, y mis hijos lo conocen muy bien porque mis hijos van conmigo a estas misiones altruistas que hacemos alrededor de Guadalajara en los últimos años, pero me dice mi amigo que si él me hubiera visto cuando ya era pequeño, lo más seguro es que me hubiera diagnosticado con lo que se llama hidrocefalia, imagínense la cabeza gigantesca que tenía, parecía como uno de esos monitos que se les mueve la cabeza así nada más, pero en aquel entonces, a la una edad muy pequeña, esta era la estación de gasolina a las afueras de Palaco, ¿hay alguien aquí de Palaco o no? A las afueras de Palaco estaba esta estación de gasolina en la cual empecé yo a trabajar los cinco años, y como un niño muy inquieto, mi hermano Gabriel y yo a veces nos íbamos a hacer, agarrábamos un poco de gasolina sin que mi padre supiera, nos íbamos atrás en las parcelas y hacíamos unos experimentos pirotécnicos que la verdad nos fue, era increíble, que jamás nos pusimos en problemas, pero era la inquietud y yo pienso que el reto más grande que tuvo mi madre y mi padre fue canalizar esa inquietud de una forma increíble, ahora les doy las gracias de todo corazón a mis padres porque jamás me dijeron no, pasamos toda nuestra vida a nuestros hijos que se enseñan a caminar, que se enseñan a hablar y muchas veces les decimos no, no hagas esto, no hagas lo otro, no hagas esto y la verdad, yo no recuerdo ninguna sola vez que mis padres me hayan dicho no hagas esto, no hagas lo otro, e incluso el día que decidí cruzar la frontera y brincar el cerco jamás me dijeron que no, lógicamente estaban preocupados en aquel entonces, en ese momento yo pienso que una de las lecciones que les puedo dar a los estudiantes de medicina que estoy mirando a unos jóvenes aquí en blanco, lo más importante que puedo compartir con ustedes es que tienes que creer en ti mismo, es una lección que aprendí yo de mi abuelito, de mi tata Juan que miraron las fotos aquí en este momento, en aquel entonces me di cuenta que tenías que creer en ti mismo y creyendo en ti mismo es una de las cosas más importantes y de las inversiones más importantes que podemos hacer, desafortunadamente yo sé que nuestra familia sigue envejeciendo, mi tía Eva acaba de fallecer el fin de semana, esta lectura la dedico a ella precisamente porque desafortunadamente no la había visto desde 1993 que salí, de verdad es que mucha gente no sabe lo que es el precio del triunfo yo a mis padres los miro a lo mejor una vez por el año, lógicamente hablo con ellos constantemente pero es una vida que ha sido constantemente a sacrificio, muchas de las veces nuestra juventud quieren obtener, pero no se dan cuenta que para poder obtener tienes que dar primero y lo mejor que puedes hacer es invertir en ti mismo, sacrificarte constantemente y creer en ti mismo, es una foto que nos sacamos juntos, pero tienes que creer en tu familia y eso se los digo a estos jóvenes, a las futuras generaciones de nuestro país, en aquel entonces, no sé qué miraron los maestros, mis maestras, mirar a la maestra que estoy yo en el kindergarten, en Miguel Hidalgo y Costilla, en el jardín de niños, en aquel entonces ahí está Gabriel, al lado izquierdo somos los dos con sombreros, Gabriel es el niño más pequeñito, era mi hermano que es un año y medio menor que yo y esto era algo que en verdad recuerdo, aquí estoy sentado en mi primer año, ahí está la profesora Jauregui que es su sobrino, está por aquí fue el que está encargado de las fotos que están allá abajo, y aquí está la profesora, era su hermana, sí me estaba diciendo su sobrino, gracias, muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias, ahí fue, porque me acuerdo que en aquel entonces fue la primera persona que creyó en mí, porque resulta de que yo pensaba que mi maestra de kindergarten me quería mucho y ella le dijo a mi padre, es que tiene cinco años pero él se puede ir a su primer año, pero mi padre dice, cómo va a ser posible que no tiene que tener entre seis y siete, no, no, no te preocupes, si no lo quiere me lo traes de regreso, y yo pensé, esta maestra me quiere mucho, yo pienso que ahora me estoy dando cuenta que se quería deshacer de mí porque era tan travieso, y me mandó con la profesora Jauregui y ahí me recibieron a los cinco años, y ahí empieza mi vida académica en aquel entonces, aquí estoy pero no, 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 no. I'm just being a la segunda persona, y ahí está mi hija, lo que iba a hacer, y ahí está mi hija, lo que va a ser de las piernas, y ahí está mi hija, lo que va a ser tu. Gracias.